Muy buenas a todos, soy Alias79 de NexN y lo que vamos a hacer hoy es la segunda parte del vídeo de recomendaciones de fundas de Nintendo Switch, porque me quedé con las ganas de probar la funda oficial del fabricante japonés Hori, que por norma general suele hacer productos muy muy buenos de una calidad impresionante y pues me quedé con las ganas de probar esta funda, decir que esta funda la Hori me costó un par de euros más que una de las que compré y los mostré en la comparativa anterior, que de hecho la he devuelto, la famosa funda estilo tupper, esa al final se ha tenido que volver a Amazon y en su lugar ha venido esta por un par de euros más, luego os mostraré porque hay una funda de Amigo ahí, de transporte de Amigo, porque luego lo veremos. Esta es la funda oficial de Hori para Nintendo Switch, a simple vista, aparte de notar que es un material bastante bastante bueno, lo primero que nos viene así en esta comparativa a la vista es que es bastante más estrecha que la Ardistel, la Ardistel que fue la funda ganadora digamos de la comparativa de las tres fundas que realizamos la vez anterior, por lo que aquellos que quieran llevar algo que ocupe el mínimo espacio, pues estarán bastante quizá bastante más contentos con esta funda, pero vamos a echarle un vistazo por dentro, primero le voy a quitar estas bridas, bien pues vamos allá, en el interior han aprovechado esta parte para mostrarnos como iría organizado todo, bien vamos a echarle un vistazo por dentro a la funda, a simple vista lo que decía, da muy buena sensación, además el diseño a mí me gusta bastante, las cremalleras son de bastante calidad, yo casi prefiero este tipo de cremallera a la incluida en la Ardistel, que es muy bonito, este tirador es muy bonito, pero con el tiempo la goma se acabará rompiendo y lo bonito al final no es práctico, bien, pues decir que el interior pues también quizá no es que digamos que sea muy acolchado, no es muy acolchado, en eso seguiría ganando la Ardistel, no es muy acolchado que digamos, estaría en la línea de las fundas que vimos de Big Bang y Subsonic, en esta funda podemos llevar nuestra Nintendo Switch sin necesidad de desmontarla, parece que no, bueno, tiene un ligero baile dentro de ella y esta es la queja que tenían algunos usuarios que vi en las opiniones de Amazon, este bolsillo, el bolsillo de por sí decir que también es bastante, está muy bonito, vaya, va a proteger la pantalla, cuando cerramos la funda, el bolsillo, bueno bolsillo no, separador mejor dicho, el separador que tiene para un total de 5 juegos, le podrían haber puesto alguno más aquí abajo, no lo han puesto, bueno, bueno, pues al cerrarse, como podéis ver, no protege toda la pantalla, por aquí y por aquí no protege, realmente no es algo muy importante porque, se pueden pulsar los botones, no es algo muy importante porque a no ser que llevemos por aquí suelto algún cable o lo que sea, no nos va a molestar, no le tendría que pasar nada a la pantalla, si es cierto que en ese sentido, en cuanto a seguridad, si que me seguiría quedando con la artistel, la artistel que al final se le ha quedado a mi hijo, que era la idea original, porque aquí colocas la consola, y los propios joy-con, como tiene ranuras aquí para fijarse, y hacen que no baile, y aquí, bueno, mi hijo ha puesto aquí, al final se ha hartado un poco de que las cajitas, de que las cajitas fuesen sueltas, cada vez que la abría, las cajas se caían, y él ha puesto aquí las, un segundo, esto tiene un enganche aquí, en cuanto a seguridad, digamos que sigue ganando la artistel, aquí no le va a pasar nada a la consola, hay bastante profundidad hasta llegar hasta ella, bueno, esta ya la vimos la otra vez, en cambio en esta, pues es una protección bastante más básica, podemos llevar la consola, la funda de por sí se ve robusta, pero escuchad, no sé si escucharéis, hasta se nota como pulsan los botones, bueno, que me gusta a mí de esta, frente a la artistel, sin lugar a dudas, el tamaño, de largo, es exactamente igual, quizás, un poquito, a ver, no, son más o menos iguales, vaya, pero en cuanto a, anchura, o sea, me refiero, esta es bastante más, más gruesa, también es cierto que tiene un asa, para transportar, pero bueno, se nota manejable, de calidad se ve bien ahora, tiene, tiene un baile dentro de la consola, que bueno, al que no le guste que vaya muy suelta, pues ahí va a tener un inconveniente, no sé, a ver, me gustaría que fuera más acolchada, no sé si al final yo, cuando lleve, cuando transporte mi consola, le pondré un trapo que acolche, y posiblemente hará que la consola esté bastante más fija, luego también ese trapo lo puedo utilizar para limpiar la pantalla, es un trapo de microfibra, así que oye, bueno, 17 euros, cuesta 17,90, de diseño me ha gustado, de protección no es un 10, desde luego que no lo es, y ahora diréis, ¿por qué hay una funda de amigos aquí? Pues hay una funda de amigos, la funda oficial de transporte de amigos, por una idea que me dio mi amigo, mi buen amigo Moripi, que ahora os voy a enseñar, como podéis ver, los acabados son muy parecidos en ambas fundas, y esto es porque son de la misma marca, esta funda también es Ardistel, y para vuestra sorpresa, es bastante buena para transportar Nintendo Switch, un segundito que vamos a abrirla, a ver, un momento, bien, pues esto ya casi está, bueno, en cuanto a Robusto, esta funda es una pasada, el tacto es muy similar al de, bueno, no, es que quizá como menos de goma, como más protector, tiene una cremallera, y el interior es una pasada, porque viene super acolchada, si echamos un vistazo aquí, en el interior tiene estas barras acolchadas, que seguramente ofrecerán un extra de protección, claro, es una funda para transportar amigos, y esta no sé dónde la voy a meter, pero quería sacarla en el vídeo, esta funda, digo, esta figura amigo, le tengo a dar las gracias a mi gran amigo David FM, que desde Japón, pues me hizo, nos hizo este regalazo, vaya, mi hijo se puso súper contento cuando la vio, es una pasada, pues esta funda, como decía, a ver, es una funda para figuras amigo, con esto se cogen y viajan súper protegidas aquí, de hecho, este bolsillo de aquí arriba, está destinado para guardar una New 3DS, pero vaya, que funciona tan bien, como vamos a ver, para Nintendo Switch, y no os lo voy a enseñar yo, sino que os lo va a enseñar, pues mi amigo Moripi, que tiene esta funda exactamente igual, pero en color rojo, y ya veréis que bien va. Bueno amigos, aquí veis como suelo llevar yo, bueno, suelo llevar, así como es como guardo yo, el mando y los gatillos, que los tengo aquí metidos, y la consola, bueno, suele estar en su dock, pero si tuviese que llevarla a algún lado, pues la metería aquí dentro, tiene un velcro así tal, bien, y entonces vamos a hacer la prueba del baile, a ver si alias lo ve, pues sí, baila un poquito, pero bueno, yo creo que tampoco es nada preocupante, porque al tener el velcro, pues, y la parte de dentro, hay que decir que este revestimiento es bastante suavecito, no es microfibra, pero es algo así similar, ¿no? Hay que decir que entrar, entra más fácil de lo que sale, porque sí que es verdad que esta parte es un poco dura, y entonces sacarla cuesta un pelín, meterla no tanto, ya sabéis, como la vida misma. Y nada, pues vamos a cerrar, vamos a ponerle la cremallerita, ¡ay, qué chula! Cogemos nuestra asita, súper cómoda, súper de goma, y súper ergonómica y moderna, y nos vamos al cole. ¡Hasta luego, amigos! Bueno, pues voy a hacer exactamente igual que ha hecho nuestro amigo Moripi, para ver qué tal viaja una Nintendo Switch, bueno, seguro que igual que en el vídeo que él ha grabado, pero vamos a ver qué tal, a ver si podemos meter algo más. Bueno, pues, él guardó aquí la pantalla, lo cierto es que la pantalla aquí, pues cabe genial, parece que esté hecha a propósito. Tiene aquí un velcro, para hacer que vaya bueno, si es que va, perfecta. Protege casi toda la pantalla, de todas formas, ya dependerá de lo que coloquemos aquí, y que pudiera existir algún peligro. El bolsillo no es tan acolchado como el de la funda de Artistel para Nintendo Switch, pero bueno, podría dar el... De aquí no le va a pasar nada aquí dentro. Y aquí abajo, pues podemos llevar un Joy-Con, dos Joy-Con, y a ver, si un mando pro. Mira que bien. A ver si cierra. Bueno, cierra, pero tocando un poco la pantalla y eso no es muy, muy, muy recomendable que sea así. Lo mismo, cambiando un poquito... A ver. Vamos a ver. Es que lo conveniente es no apretar. No se aprieta mucho. Me refiero... No es tampoco que vaya... Que vaya mal. Vaya, que podríamos llevar incluso un mando pro. A ver. Sí, así viene perfecto. Así que lo he colocado un poquito mejor que antes. Claro, quizá antes chocaba esto. Lo vamos a poner así. Y bueno, no es la funda... Una funda para Nintendo Switch. Esta estaba de liquidación a 6 euros. Me ha costado 6 euros. Moripi en concreto la compró por 4 euros. Así que si la veis, bueno, aquí, vuestra Nintendo Switch viaja, pero esto parece un tanque. A la hora de sacarla, pues cuesta... No, no cuesta mucho. Se desliza bien por aquí. Me ha gustado. Me ha gustado mucho esta solución. La verdad es que sí. En cuanto a protección es que diría que incluso mucho mejor que la Ardistel. Y despacio, pues ya habéis visto. También es compacta. Sí, es mucho más alta que la funda de Ardistel para Nintendo Switch. Es bastante más alta. ya no digamos de la Hori. Pero al no ser tan larga, pues ahorramos bastante espacio. Muy buena solución, sí señor. Pues nada, hasta aquí este vídeo de fundas. No dejéis de ver el anterior en el que salió como clara ganadora esta funda. Sí que es cierto que se ha manchado por aquí un poquito y no es que la hayamos sacado de casa mucho. Pero bueno, es una buena funda, sin lugar a dudas. Y bien, pues ya está. Yo creo que ya más fundas no voy a comprar para hacer pruebas. Estas fundas son todas compradas, no ha sido ninguna cedida, por desgracia. Así que, si os gustan estos vídeos, pues por favor, darle a like, suscribiros a nuestro canal e intentaremos hacer todo este tipo de pruebas y comparativas y todo eso para que vayáis viendo así que vayan saliendo productos. Claro, siempre y cuando nos ayudéis. Que necesitamos tener más suscriptores en nuestro canal, que apenas superamos los 600 y pico o 700. Sin vosotros no podemos seguir haciendo estos tipos de contenidos así que por favor, suscribiros y darle a like, por supuesto. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenas a todos, soy Alia79 y vengo a mostraros pues la segunda parte de nuestro vídeo de fundas recomendadas para Nintendo Switch. Humo, joder, macho. Gracias, gracias, Luca, fuera. Chau. Gracias por ver el video.